Vamos a ceder la palabra a los periodistas que en su orden pudieron venir llegando y seguramente no todos van a tener oportunidad, los que no tengan oportunidad en esta lo tendrán en la segunda. En ese orden, Carlos Castellanos, Jorge Ferman, luego seguimos con Renan Núñez y Gerardo Bustillo. Les traslado el micrófono para que desde este micrófono puedan hacer las preguntas. Buenas tardes, Douglas. Carlos Castellanos para el Diario 10. ¿Qué sensaciones ya dentro de la convocatoria? ¿Cómo te ha recibido? ¿Qué te ha dicho el profe de lo que pretende ya después de esta concentración? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Bueno, las sensaciones son las mismas, ¿no? Las mismas cada vez que vienes a la selección. La sensación es poder estar bien, poder entrenar bien, poder estar contento y feliz de poder representar al país y ya ansioso por el día viernes de comenzar el partido. Por acá, Douglas, buenas tardes. Jorge Ferman de Deportes TBC. Douglas, te mantienes en estas convocatorias y obviamente es porque el profe confía en vos. ¿Qué nos puedes contar del momento que vivís actual para estos partidos ante Trinidad y Jamaica? ¿Cómo llegas en lo futbolístico, en lo anímico, en general, para poder responder a este nuevo llamado de Nachi? Gracias. Bueno, primero darle gracias al cuerpo técnico, al profe Rueda, porque siempre ha mantenido la confianza en mí y siempre ha creído en mi capacidad. Y bueno, yo trato de poder estar contento. Vengo tranquilo. Gracias a Dios estoy jugando con mi club. Jugamos la semifinal de la Open Cup el martes pasado. Desafortunadamente no pudimos ganar contra Kansas City. Y bien, físicamente bien. Estoy muy tranquilo y muy contento. Y con las ansias de poder empezar a jugar con la selección. ¿Qué tal, Douglas? Renan de Deportes TBC y de la N Grande. ¿Cómo recibes esta oportunidad tomando en cuenta el tipo de rivales, las dos potencias del Caribe? ¿Qué significa para ti estar frente a Trinidad y Tabago y también contra Jamaica? Bueno, darles gracias a Dios porque hace tres, cuatro años que debuté con la selección. Y debuté contra Trinidad y Tabago. Pues la verdad que es una selección muy buena. Ya sabemos la capacidad que tienen los caribeños como Trinidad y Jamaica. que día a día están avanzando para ser mucho mejor. Día a día están trayendo nuevos jugadores de la Premier a ambas selecciones. Y bueno, va a ser un partido duro. Y siempre es lindo poder jugar nuevamente con el equipo que debutaste cuando tuviste tu primera convocatoria con la selección. Douglas Augusto, Gerardo Gusteo, mi pasión HN. En las últimas semanas en el país hay un debate. Se ha nacionalizado Justin Arboleda, un delantero, y todo el mundo dice deben convocarlo o no. Tú eres un delantero y convocar a Justin se cierra una oportunidad más para un delantero. ¿Cómo demostrar, Douglas, ya que te quieren poner más competencias, que estás para la H siempre y que estás para un proceso que es eliminatorio? Y sabemos que la selección es intermedio. Bueno, al final lo que pienso es que cada persona que sea hondureña tiene la posibilidad de poder estar en la selección. Si bien es cierto que es competencia, pero al final es la selección. Tampoco hay que ser egoísta en ese sentido. Sí, claramente juega en mi posición, pero igual. Uno, él tiene mucha más experiencia que yo y hay que aprender de ello. La verdad es que si es hondureño nacionalizado o no, al final siempre va a ser hondureño y siempre será bienvenido para la selección. Sea lo que sea, siempre le deseo lo mejor y tal vez porque no en un futuro pueda ser llamado. Douglas, ¿qué tal? Rodolfo Molina para Radio América. Mencionabas el tema de los jugadores que puede convocar en Jamaica, que puede con fraternidad. Si nos profundizas, ¿cómo crees que puede o por dónde va a pasar la clave para que la selección pueda sacar esos seis puntos de local? Yo pienso en una selección porque las selecciones caribeñas, bueno, ya conocemos que son un poco más, van bien físicamente. Son equipos que están evolucionando año tras año y nosotros como selección tenemos una grandísima selección con muy buenos jugadores. Y nada, creo que si hacemos lo que hicimos contra México el primer partido aquí, no va a haber una selección que pueda competir con nosotros. Si tenemos esa misma mentalidad y ese mismo conocimiento y de lo que hicimos en ese partido, creo que no va a haber ninguna selección que pueda competir. Tenemos una muy buena selección y confiamos de que vamos a sacar un buen resultado los dos partidos. Buenas tardes Douglas, Odahir Marina para S Sport. ¿Sienten un cierto grado de presión por el hecho de sacar buenos resultados en casa como se ha venido dando? ¿O crees que todavía tienen un margen de poder hacer algo en el Caribe que nos ha costado? Claro que sí. La selección de Honduras siempre va a tener la presión de ganar porque es uno de los mejores equipos en la CONCACAF y siempre vamos a tener la presión de tener que ganar todos los partidos. Es así como se va a construir nuevamente una mejor selección. Y claro que sí, la presión siempre está, pero siempre tratamos de estar mentalizados en el día a día y no tanto pensar en la presión de lo que sean los partidos, solo tratar de hacerlo mejor y de ganar los partidos, que eso es lo que nos va a dar una mayor confianza y una mayor tranquilidad. Por aquí. Buenas tardes Douglas, Saúl Flores de Deportes Cairos. La afición hondureña como la prensa internacional, como gran parte de la prensa nacional, ha manejado que el fútbol hondureño no está en su mejor momento. ¿Por qué en este momento la afición y la prensa sí debería confiar en la selección, dado que jugamos de local los dos partidos? ¿Qué dirías tú? ¿Por qué en este momento sí se debería confiar en ustedes? ¿La prensa internacional dice que la liga hondureña no está en su mejor momento? ¿El fútbol hondureño? ¿El fútbol hondureño en la liga o la selección? Nada. Bueno, cada quien tiene su opinión, ¿no? Si la prensa internacional dice que el fútbol de la liga hondureña no está en su mejor momento, pues cada quien tiene su opinión. Las personas que viven aquí, ustedes, la prensa nacional, pues tal vez tiene otro significado y otra visión que la prensa internacional tiene. Creo que cada selección, cada país, cada equipo pasa no por buenos momentos y eso está claro, hay que asimilarlo. Y nada, como siempre hemos dicho, somos hondureños y los hondureños nos gusta correr contra la corriente y creo que al final eso se siente mejor, ¿no? Cuando todos están en contra de una selección o de un equipo, al final es más satisfactorio poder ganar y darle la felicidad nuevamente a la gente para que vuelva a creer entre nosotros porque hace un año contra México le dimos la posibilidad de que pudieran confiar en nosotros otra vez. Bueno, lastimosamente los últimos juegos no han sido tan bien, pero bueno, es parte del fútbol, hay que aprender y no hay que pensar tanto en los malos momentos, sino hay que aprender de ellos.